Yolanda Perea, víctima de abuso sexual por grupos armados ilegales en Chocó, recuerda que hace unos años la voz de las víctimas no era escuchada, a pesar de las múltiples iniciativas que desde la sociedad civil intentan sanar en alguna medida las heridas abiertas por el conflicto. Hoy ve en la Reconciliación la única salida a una guerra, que para ella ha sido también interna. Es lo mejor que ha llegado a mi vida en el sentido de que cuando tú tienes ese odio, ese rencor, esto te genera problemas en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Teresita Gaviria, líder de las Madres de la Candelaria, pidió al gobierno de las FARC continuar con el proceso de paz. Yo les digo a los señores de la FARC, sigan adelante, porque en ustedes está la paz. A los señores negociadores, ustedes tienen esa gran responsabilidad. Durante el encuentro Reconciliación Colombia, las víctimas expresaron preocupación por los intentos de algunos grupos de torpedear los diálogos de paz que se adelantan en Cuba y pidieron a la sociedad civil proteger el proceso.